¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Una mala noticia bajo mi punto de vista Beyond Good and Evil 2 requerirá conexión permanente a internet Así lo ha confirmado Ubisoft Que el componente online y cooperativo de este juego Obliga a estar siempre conectado para su multijugador sin barrera El esperado regreso del universo creado por Michel Ancel Será sin duda uno de los momentos del año De este año 2019 Que estaba por venir Pero hoy hay una noticia que probablemente no va a gustar para nada a ninguno de vosotros Ha sido el propio equipo de desarrollo de Ubisoft de Beyond Good and Evil 2 El que ha confirmado que el juego requerirá de una conexión permanente a internet Para poder jugarse, algo que muchos jugadores no comprenderán Dado que en principio se trata de un juego individual Siempre online Para uno de los juegos más esperados Esto va a traer cola Y seguramente mucha crítica Ubisoft lo ha confirmado Y en un gameplay donde responde a algunas preguntas de los fans Lo confirma una de ellas A colación de este componente multijugador Y es que las respuestas del equipo Sorprendió a todos Y dijo Dijeron esto Beyond Good and Evil 2 Es un juego online Una experiencia multijugador Con un rico cooperativo sin barreras Como tal Solo será jugable con una conexión a internet Para poder disfrutar de la navegación Recibir actualizaciones dinámicas Y jugar con amigos Que es cuando más se disfruta el título La elección de jugar en cooperativo No obstante Permanece en el jugador Así que es perfectamente posible jugar Solo si es lo que se desea Pero conectado a internet Lógicamente las reacciones a esta noticia No se han hecho de esperar Y aún siendo negativas No han sido demasiado ruidosas Seguramente por el cariño que la comunidad tiene A esta franquicia Pero bueno Hoy en día La gran mayoría de los jugadores Cuentan con conexión a internet Pero A la gente no le mola nada Que se le obligue A estar conectado a internet 100% Veremos que es lo que ocurre Cual es la reacción de la gente Cuando se entere más Porque esta noticia Ha pasado como de puntillas un poco Y seguiremos informando Dejar vuestro like Suscríbete con campanita Para estar las 24 horas informado Y de verdad Si me apoyáis a muerte Seguirnos en Discord Y sobre todo Os pido que reconsideréis Haceros miembros del canal Porque nos está ayudando muchísimo A estar aquí Funcione bien Funcione mal YouTube Y eso es gracias A toda la gente Que está ahí apoyándonos Gracias Y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao Y recordad Si podéis contribuir A que este canal Siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas Y muchísimo más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.